Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a dotme y me encuentro un nuevo video de dotme en el cual chicos sigo teniendo acá nuevos, 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 nuevos truquitos con las nuevas cosas que ha traído la nueva actualización de dotme Y bueno, estos juguetes de verano nos permiten hacer muchas cosas más, así que en este momento chicos quiero que dejen su like, quiero que compartan, quiero que se suscriban, aquellos que no están suscritos para que se conviertan ponies salvajes, estamos cerca de los 100.000, 100.000, 100.000 ponies salvajes Y también chicos, voy a comentarles chicos que el video anterior también de la ala delta, el truquito de la ala delta ha sido todo un boom, ¿por qué? Porque mucha gente lo ha hecho, aunque muchos se lo han tomado mucho a pecho, mucho a pecho han dicho que no, que ese no es una ala delta Ese era una ala delta casera por si acaso, es una ala delta que se inventó, ok? Y la verdad que a muchos les ha gustado, a bastante les ha gustado porque pueden viajar de un lugar a otro rápido, muy rápido y bueno, ahora chicos Voy a mostrarles chicos los truquitos con los nuevos objetos, ¿vale? Hay nuevos objetos para hacer trucos los cuales me gustan, me han gustado bastante, para el cual tenemos que utilizar lo siguiente Acá va a ser un poco difícil encontrarlo porque ya saben cómo es esto que tengo aquí Pero, vamos a ver, vamos a buscarlo, vámonos al lugar donde están los objetos para que ustedes vean chicos Para que vean también cuánto vale, porque si no, no van a estar así, que si no, no sé cuánto vale O van y van a pensar que está barato y no está barato Estos objetos ya los mostré de los flotadores, cómo pueden usarlo con las mascotas, ¿vale? Ah, vamos a, vamos a chicos, a decir desde un principio que estos trucos, estos trucos solamente funcionarán con la gente que puede usar mascota para montar, lamentablemente ¿Por qué? Porque no hay otra manera, he probado de dicha manera, así es lo único que se puede hacer con la gente que puede usar mascota Ya os había mostrado el truco de esto, vean mi video anterior del ala delta, que como tengo una ala delta gratis Es una ala delta casera, obviamente, y bueno, he mostrado el truco de esto, he mostrado el truco de esto, he mostrado el truco de la ala delta Y bueno, esto ya no tiene truco porque no tiene nada que ver, ¿vale? Y ahora voy a mostrar el truco de estos dos, tanto de la pizza, que vale 300, flotador de pizza y el flotador de perezoso, ¿vale? Estos dos flotadores tienen un truquito muy especial, ¿vale? Ahora les voy a mostrar este truquito, lo cual les va a gustar, yo sé que les va a gustar, yo sé que les va a gustar, bueno, para los que usan Pero igual para los que, mira, aunque no tengan este, digamos, una mascota para montar Tienen amigos que puedan tener mascotas para montar y eso les va a servir bastante, ¿vale? Esto más que todo es para aquellos que, digamos, que están usando su mascota y llevan gente y no tienen más espacios para llevar más Y no quieren usar un automóvil o nada por el estilo Podemos utilizar las mascotas para que podamos, este, digamos, tener más espacio para que pueda llevar personas ¿Y cómo se puede hacer eso, Aigus? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues muy fácil, miren Si tienes un amigo que tiene mascota o ustedes tienen mascota, vamos a utilizar primero uno por uno, ¿vale? Primero, ustedes saben que, mira, vamos a buscar primero el objeto que está por, no sé por dónde está, la verdad que hay que buscarlo porque es un poco difícil Ahí está, el primer objeto es este, ¿vale? El más barato, ¿dónde está? Aquí estaba, acá está Este, este objeto al tirarlo nos permite subirnos, ¿vale? Ahí Pero no podemos, no podemos, este, montarlo Pero Tenemos la posibilidad de hacer que esto sea montable Si no lo saben, chicos, ahora voy a mostrarles El truco está ¿Ven? En usar nuestra mascota, digamos, tenemos nuestra mascota aquí Vamos a utilizarla Y ponernos encima ¿Vale? Con nuestra mascota nos ponemos encima, ¿vale? Paseo Vamos a usar ahora el juguete que está aquí En la parte de abajo A ver si le encuentro otra vez porque la verdad que es un poco difícil encontrar esto Ahí está, ahí está Acá está, ahí está Lo tiramos Y tenemos que ponernos encima Pero esto no nos va a servir porque el truco es subirnos encima Hay dos maneras de hacer esto, ¿vale? Una manera para poder usar esto es tirarlo al río Bueno, en el agua es más complicado, ¿vale? Así que vamos a usarla de otra manera que la verdad que es más simple que sería ponerle una altura, ¿vale? Porque yo creo que el agua es más complicado Así que para mí el agua es más complicado, así que altura, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ahí está Creo que ahí está Ahí está Vea Una vez que lo pongamos en una especie de altura Esto nos permite subirnos como si fuera un este, digamos, un algo, ¿vale? Para poder este utilizarlo Vamos a ver Solamente tenemos que agarrar el truquito El espacio Y nos podemos poder montar Ahora vamos a ver, chicos Hasta que funcione Un segundo Ahí está Ahora sí ¿Ven? Ya está Y esto Nos hace llevar a todos los que estén a nuestro alrededor ¿Vale? A nuestros amigos Bueno, este sirve para dos Mira, digamos Tú tienes un este... Hijos Lo llevamos en nuestra espalda, en nuestras manos Y tenemos un espacio para alguien Con esto podemos llevarlo a pasear Así lo paseamos Y lo llevamos por todos lados a que camine ¿Vale? Este es uno de los trucos ¿Ven? ¿Ven? Esto sirve ¿Vale? Ahora, a ver, ahora Ya que hasta podemos saltar Normal, podemos saltar Pero también tenemos la pisa La pisa está más arriba Y vamos a ver también La pisa es el mismo método Creo que la pisa es más fácil de hacer Y la pisa puede llevar a más personas Van a ver Por aquí, miren La pisa es el mismo método Que tiramos ¿Dónde está? La verdad es que hasta la pisa me ha perdido Esta pisa voy a estar Acá está, acá está la pisa La pisa es el mismo método ¿Vale? A ver La pisa vamos a poner una altura Tiramos Y nos ponemos encima A ver Ahí está Ya está No, no No, no está El problema es esto Que siempre va a demorar Chicos Porque es complicado Hacer esto Así que Bueno chicos Después de tanto esfuerzo Por fin Por fin Pude poner Encajar Uff Lo que me ha costado Estar dando vueltas encima Lo que he puesto He puesto el coso encima Mira He puesto Arriba La pisa Y he tenido que moverme encima Para que Haga una especie de Altura Y por fin Colocarlo Vamos Suban niñas Suban Suban niñas Y voy a llevarlas Chicos A pasear A ver Y bueno Me ha costado Bastante Porque Este truco Cuesta Porque es Hay que llegar A un punto A que Podamos A que se pueda Digamos Colocar ¿Vale? Hay que dar un punto Chicos A que podamos Colocar La mascota El poni salvaje O cualquier mascota Montable En un punto Exacto Para que Esto se pueda Funcionar Si no No se puede Y miren Podemos Llevar Nos vamos a Pasear Lo llevamos Y miren Este truco Chicos Este truco Solo en 100% Real No fake Como pueden ver Se puede llevar Y si no quieren Llevar a más personas O bueno Este es para Y mira Me estoy llevando 1,2,3,4,5 ¿Ven? ¿Ven como lo estoy Paseando chicos? Así que Si les gusta Este truco No me dejan Sus like Compartir Suscríbanse Si aquí No están suscritos Recuerden Que este es Para los Este Este es Para los Que tienen Mascotas Lamentablemente Porque pueden Montar Lamentablemente Dice que Muchos No pueden Montar Pero bueno Son trucos Que he Descubierto Y que La verdad Me gustaría Que muchos Tienen que saber Tienen que saber Porque bueno No está De más Traer Así que No digan Que no tengo Mascota Ya sé Que no tiene Mascota Chicos Pero yo sé Con el tiempo Que cada uno Va a conseguir Su mascotita Y van a poder Hacer estos Truquitos Bien bonitos Que están aquí Y bueno Si les ha gustado No olviden dejar Sus like Como dije Compartan Suscríbanse Aquello que está Suscrito Y miren Este Ya no puedo Saltar Y ahí Queda Y bueno Vamos a ver Si me hicieron volar Voy a morir Y bueno Vamos a ver Si puedo utilizar El siguiente El otro truco Oigan Dice Este truco Que bueno El otro ya Es más complicado Más fácil Creo que es más fácil Pero la verdad Que cuesta un poco más No El que cuesta más Ha sido Este de acá La pisa Cuesta más Que este de aquí Este de aquí Es más fácil Y más simple Si lo tiro aquí Lo malo es que Este de acá Más simple Pero lamentablemente Igual va a ser Igual es Cada uno Es complicado Y más como están Las niñas ahí No se puede Este subir Pero ya le mostré Que se puede conseguir Se puede conseguir Yo ya lo he conseguido Vale Le he conseguido anteriormente Pero obviamente Que es para llevar A uno A ver Voy a tratar de hacer A uno Y a ver Si puedo llevar Vale A ver si puedo Y ahí le muestro Chicos Ahí está Mira Ahí está Ahora Que suba Que suba Alguien Mira Miren Chicos Que suba Que suba A ver Una niña No No Es que con esto Que tonto Que tonto Ahí está No No Es que La diferencia Con este truco Es que no hay que saltar En este truco de aquí No se salta Vale Solamente Acá no se puede saltar Mira Ven No En serio Bueno Al menos Llegamos hasta aquí Pero bueno chicos Si les ha gustado El truquito Como dije No olviden dejar su like Compartan Suscríbanse Aquí que están suscritos Y chicos Aquí me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Ahí no puedo subir Acá Al malo Que no puedo subir Que puedo hacer Que hacemos Si no subimos Nadaremos 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 En el mar El mar Nadaremos Hoy Hoy estamos debajo del puente A ver si Y podemos salir Como es chicos Y no nos vemos en el siguiente Seguen en el gameplay chicos Chau chau